así como yo cambio el filtro de aire un forescape 2014 1.6 eco boost filtro va aquí lleva esto que es 10 milimétrica lleva 1 2 2 y lleva otro y 3 y 4 vamos a cambiarlo y por lo normal se cambia una vez cada 6 o 7 meses solo estoy cambiando un año cada año pero bueno también lleva un filtro de cabina que sé luego les enseñaré cómo cambiarlo y bueno así que también estaba cambiando el aceite así que bueno va para allá miren cómo está está el filtro está sucio sucio es sucio así que nada más se le da vueltas aquí así para que salga y bingo siempre si dejan de cubierto aquí tapen aquí que no se vaya nada hacia adentro porque es muy delicado así que bueno vamos a proceder a poner el nuevo este es el nuevo mingo mingo y de igual manera que sacaron esto se mete ahí muy bien que está que truene y bingo bueno hace como yo cambio el filtro de aire en forescape 2014 1.6 eco boost